Es una convivencia deportiva en donde vamos a participar y nos vamos a relacionar maestros, alumnos, padres de familia. Es este viernes 10 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Cada grupo va a participar con algún juego, con actividades deportivas. Es una actividad muy bonita porque con ella se va a favorecer la convivencia sana y pacífica, además de darle realce al mes de marzo, que es mes de la educación especial. Generalmente los padres de familia, los familiares de los niños acuden y pasamos unas horas muy agradables con todos ellos.